Muy buenas tardes amigos de Tinta Roja, en este recorrido visitando los lugares donde están los monigotes aquí en esta intersección de las calles Malecón Esmeralda entre Avenida Cherijos y Avenida Las Américas ya están los primeros monigotes apostados aquí en el malecón para que la ciudadanía pueda hacer uso de su espectáculo están a las ventas, están de moda los muñecos de dibujos animados tenemos una diversidad de muñecos para todos los gustos, sabores y colores bueno, como decir así, ¿no? tenemos el fluto que vale 30 pero no es precio fijo también el Olaf que también vale 30 pero no es precio fijo la Pantera que está 25 la Perra de la Barbie que vale 15 pero no es precio fijo la Daisy 15 también pero no es precio fijo la Pony vale 20 pero no es precio fijo son obviamente de contado, ¿no? no hay acrédito ni facilidad de pago no bueno, ¿desde cuándo están ya apostados aquí? desde hoy esperan vender, ¿cuántos muñecos han fabricado ustedes? eh... la calidad de 50 muñecos bueno en todo caso hay de todo precio y de todo gusto, ¿no? ajá bueno, esperamos que tenga éxito niña, ¿cuál es su nombre? Damaris Rogel bueno, gracias estamos aquí en el Malecón Esmeralda entre Avenida Cherijos y Avenida Las Américas aquí también hay una gran variedad de muñecos de monigotes que están expuestos a la venta estamos aquí con uno de los propietarios de los... eh... el expendedor de muñecos cuéntenos, amigos, ¿desde cuándo están aquí? aquí estamos desde ya tres días, ¿no? tres días, cuatro días estamos aquí pero tampoco van a la venta ah, ya, no ha habido mucha no, todavía no pero tiene confianza que... claro en las próximas horas ¿hasta qué hora van a estar? aquí... hoy día ya estamos hasta las nueve, diez de la noche y ahí el trece y el treinta y uno hasta el trecinara bien, eh... ¿y cómo tienen los precios los muñecos? mucho barato barato ¿son baratos accesibles? accesibles ¿a cómo? de diez, de doce, de quince, de veinte según el porte ah, ya así es muy bien para que disfruten y quemen el año viejo, ¿no? así es bueno, ok, ok, ahí vemos ¿cuál es su nombre, mi estimado amigo? Nelson Ayala Nelson Ayala ¿cuántos años usted vendiendo año viejo? yo llevo tres años ah, ya, muy bien ¿usted es de milagro? ya, que es de milagro muchas gracias el cabrón me está haciendo la masacre sí también tenemos los monigotes diminutos, ¿ah? para los que no le desean para que no, los que solamente para lucirlos en los vehículos ahí están unos bien pequeñitos estamos aquí con una hermosa joven que está este, expendiendo también los monigotes buenas tardes señorita cuénteme este ¿cómo están los costos de los monigotes? bueno, dependiendo del modelo y el tamaño el más chiquitito el más chiquito vale 3 dólares 3 dólares ¿y aún así puede ofrecer o es el precio fijo? aún así puede ofrecer aún así puede ofrecer si se los venden más antes mucho mejor ok, ¿cuántos muñecos fabricados? ¿cuántos? ¿cuántos más fabricados? unos cien muchos unos cien unos cien, ah, ya ok, con su mami, con su hermana claro ¿me recuerda su nombre? Fernanda 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 ¿Ese perro qué significa? Mirele pues si es tuya el perro de Mele ¿es el perro de Mele? sí ¿porque quedó campeón? la mascota de Mele ok, ahí está la mascota de Mele ¿cómo está cotizado? 55 bien ¿y si se puede pedir rebaja? sí ok, ahí está 55 dólares hasta 50 ¿quién se quiere llevar el perro de Mele campeón? sí